Hey Jory muévelo, que el party ya empezó Yo sé que te gusta, no te pongas bruta Dale mami, róbate el show Hey baby, muévelo, que el party ya empezó Yo quiero saber, qué vas a hacer Dale mami, róbate el show No te pongas bruta más, séntete bien Haz un flow así, no pregunte pa' quién Haz el domingo, no te pongas foley Caramba de YouTube, muévete, ponte horny Súbete la falda, róbate el show Mami, ponte de espalda Y vibra, la vibra, la vibra, la dale Que se se ve, por mí no lo desale Dame cambio luces, dame las señales Que yo sé cuáles son tus cualidades Noventa, sesenta, noventa, me tientas Yo loco por date, mamita, date con veinte Yo te quiero ver moviendo esa vaina No le pares que esta noche va pa' largar Desacatate mujer, ven y manda Yo quiero saber si conmigo te vas En la noche, dale, dale y no le pares Mueve tu esa nalga, vibrala como tú sabes Esta noche, dale, dale y no le pares Mueve tu esa nalga, vibrala como tú sabes Hey shorty, muévelo Que el party ya empezó Yo sé que te gusta, no te pongas bruta Dale mami, róbate el show Hey baby, muévelo Que el party ya empezó Yo quiero saber, que vas a hacer Pa' darle mami, róbate el show Te quiero mangama, no se diga maná Aplode con ganas, lo trae cumpla Hoy te voy a robar, aunque tenga que pelear Aquello efectivo, cógelo tranquilo Pide lo que quiera y no me pierde el hilo Que en mi cama, hoy lo hacemos en vivo Al derecho, al revés Y hasta te levanto el pilo Sigo en desacate, loco, pues llévate No te voy a roncar, hoy mi plan es robarte Porque a mí se te doy la bola y el bate Hoy yo siento el fresco, mami, talabacate Hey shorty, muévelo Que el party ya empezó Yo sé que te gusta, no te pongas bruta Dale mami, róbate el show Hey baby, muévelo Que el party ya empezó Yo quiero saber, que vas a hacer Dale mami, róbate el show Diablo, que heavy, soy yo esa vaina Te dimos por el Centro Records Yeah B.I. Design Dile que lo que G Teo en el beat Little Chris on the mix G No hay maná que hablar No hay maná que hablar No hay maná que hablar Central Records No hay maná que hablar 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 Gracias.